Bienvenidos, bienvenidas, aquí hay un público muy chiquitín que está escuchándolos. Bienvenidos, bienvenidas, Fesantos dos Niñas en este caso, a la Biblioteca Municipal José Vargas. Estamos en Abarán, dando hoy inicio a la primera actividad del ciclo Abarán en mayúsculas. Es una iniciativa promovida por la librería Victoria Lucas. Estamos muy agradecidos a Javier, que está presente hoy aquí con nosotros, con nosotras, apoyado por el Ayuntamiento de Abarán, a través de la Concejalía de Cultura. Quiero también dar las gracias al compañero Felipe García por esta extraordinaria iniciativa y por apoyar a las empresas, a los comercios, a las asociaciones del municipio, sobre todo cuando se trata de aportar y de enriquecer nuestra actividad como municipio. Hoy es un día muy especial, es el primer acto de Abarán en mayúsculas. Me atrevería a decir, no solo en mayúsculas, sino también en negrita, subrayado, y si es posible, con algún marcador de color fosforito, el que más os guste. Y digo que es un día muy especial, porque estamos atravesando días difíciles, días en los que la pandemia nos ha mantenido encerrados en casa, acordaros cuando no podíamos salir prácticamente para nada. Y ese aislamiento, esa falta de comunicación, nos ha llevado también a tener o poder caer en la tentación de no tener empatía y solidaridad con otras personas. En este caso, con una familia, y a partir de la familia con una niña llamada Nora, que tiene una enfermedad muy rara, una de las enfermedades consideradas raras, rarísimas. Se llama Tango 2, es una enfermedad en la que hay aproximadamente unas 100 personas en todo el mundo, afecta mucho a niños, a niñas, y en España podríamos decir que hay 4, 5 o 6 casos, porque ni siquiera está diagnosticado y todo esto está empezando. Es importantísimo que comprendamos, por lo tanto, el título del libro, Bailando un tango con Nora, escrito por María Martínez, que nos acompaña, y también está con nosotros Nati Tomás, que es la mamá de Nora. Es un libro ilustrado, muy bonito, ilustrado por Silvia Irene, es una ilustradora malagueña, y a través de la literatura, a través de este relato, de este cuento infantil, podemos llegar a comprender mejor a aquellas personas que necesitan de nuestra comprensión, de nuestra solidaridad y de nuestra empatía, sobre todo en momentos tan complejos como los que hemos atravesado con esta pandemia. Nada más, yo quiero animaros a que lo leáis y que, además, que sepáis que este libro, al comprarlo, vamos a contribuir de manera directa para poder ayudar en la lucha contra esta enfermedad. A través de la Fundación Nomiolis, es una fundación francesa, y nosotros estamos muy contentos, como ayuntamiento, como institución, de poder apoyar esta iniciativa. Así que, nada más, muchísimas gracias, y yo le voy a dar traslado a la mamá de Nora, a Nati Tomás, para que nos cuente un poco más sobre esta historia. Muchísimas gracias y pido un aplauso para ella. Bueno, buenas tardes a todos. Como bien ha dicho el alcalde, pues, gracias a todos por venir. Se agradece muchísimo toda vuestra compañía, sobre todo cuando sabemos que nos estáis apoyando. Bueno, pues, ¿quién es Nora? Nora es una niña de cuatro años y está, pues, hace simplemente unos cuantos meses que está diagnosticada de una enfermedad ultra rara llamada Tango 2. Es una enfermedad metabólica, mitocondrial y degenerativa, que lo que hace, en definitiva, es que ninguna de las células del cuerpo de Nora trabaje bien. Al no trabajar bien, ninguna de esas células, pues, ataca los órganos principales, como son el cerebro, los músculos y el corazón. Produce trastornos del movimiento, produce encefalopatías, produce arritmias cardíacas y produce retrasos del lenguaje y retrasos cognitivos. Es una enfermedad muy grave, no se conocen adultos. La enfermedad apenas tiene cuatro años, todo lo que ha afectado hasta ahora son niños y los pocos que han pasado en los 20 años están muy, muy, muy afectados. Se basa en prevenir, sobre todo, estamos hablando de que son niños en los que la energía baja continuamente, no llega, digamos que es como un coche que va sin combustible y está intentando arrancar, pero no lo consigue. Entonces, pues, Nora tiene un riesgo muy importante, sobre todo con los procesos víricos e infecciosos. Es una simple fiebre, para Nora necesita una UCI inmediatamente y necesita siempre estar monitorizada por temas cardíacos, ya que puede sufrir una rastomiolysis, que son las crisis más graves que se producen y puede ser letar. En esta rastomiolysis, por norma general, los niños tardan entre cuatro, cinco y seis meses en el hospital para poder recuperarse, ya que necesita una urgencia inmediata y nunca vuelven a ser ellos. Una vez que un niño le da una crisis metabólica de este tipo, no vuelve a ser él, no vuelve a… Aunque no hablan y se comunican bien, porque aunque no hablan, sí que es cierto que ellos el lenguaje receptivo sí que lo comprenden, pero ya no vuelven a hablar, muchos no vuelven a andar y dejan de ser ellos totalmente. En Nora, lo primero que notamos son los trastornos del movimiento, que ahora después, me imagino, o si quieres ya doy paso y explico un poquito. Bueno, pues en Nora los primeros síntomas que se dieron a conocer fueron los trastornos del movimiento. Son unos trastornos en los que veíamos que Nora se quedaba con el cuello hacia arriba, ahora María os pondrá unos vídeos, se torcía como una media luna o incluso sus penas se quedaban totalmente paralizadas y tenía que ir prácticamente arrastrándose. Posteriormente entraba en fatigas extremas, siempre después de una fuerte emoción. Estos niños tienen que llevar mucho cuidado con el contacto con el agua fría, por ejemplo, con el calor extremo, con una caída, una simple caída, un simple susto muy importante, en ellos puede producir una fatiga extrema. En Nora ha llegado a estar tres y cuatro días durmiendo en el hospital sin poder despertarse. Entonces, claro, estamos hablando de que es una niña con la que tenemos que ir. Aparentemente es una niña sana, pero claro, dentro, como yo digo, yo siempre digo que tengo como una pequeña bomba ahí que nunca sé cuándo va a detonar. Entonces, tengo que ir con mucho cuidado a ver dónde la ponemos para que no se produzca esa detonación. Tenemos que darle de comer muy a menudo, como he dicho, incluso eso incluye la noche. A medianoche yo tengo que romper su sueño y darle a ella de comer. No puede aguantar una noche entera ni un ayuno entero. Imaginaos lo grave que puede ser una gastroenteritis para ella, por ejemplo. Ella tiene un protocolo específico en urgencias, en la risaca. Ella, en el momento que entra a la risaca, tiene su protocolo específico, tiene que ser inmediatamente ingresada en UCI con un simple vómito. Entonces, claro, para nosotros esto está siendo difícil, porque es una niña que la vemos que aparentemente parece sana, pero nosotros tenemos que ir frenando, que no se acabe esa energía y evitar, por supuesto, que no esté en contacto, por ejemplo, con enfermedades, lo máximo posible. Es una niña burbuja, lo que pasa es que nosotros intentamos paliar esa burbuja en la que tiene que estar con un poco de vida, evidentemente, de que ella disfrute y que salga adelante. Ella ahora come bien. Muchos niños de Tango 2 llevan un botón gastrointestinal que tienen que ser alimentados por sonda. Ahora, en Nora, por el momento, le está funcionando bien el comer a través de garganta, pero no sabemos cuánto va a durar ni si al final acabará con ese botón. Así que nosotros nos centramos a estar en el día a día y a intentar verla lo más feliz posible. Bueno, pues, os paso con María, que os va a ir contando las trastornos del movimiento, ya os hemos dicho. Buenas tardes. Bueno, yo me voy a quitar la mascarilla. ¿Estos son los trastornos que ponemos o qué? Sí, para que me podáis identificar con los carteles que han estado expuestos por ahí, por Albarán. Antes de nada, pues, quiero dar las gracias a Javier, porque ha sido quien ha estado en contacto conmigo en todo momento, por ofrecerme esta oportunidad. Y, bueno, en el cuento he intentado reflejar todo lo que esta familia y lo que Nora principalmente está viviendo, la historia que ellos han vivido desde esa primera crisis del movimiento, que es lo que más se ve significado en el cuento, hasta un diagnóstico que, como dice Nati, la acaban de tener hace muy poquito tiempo. En todas las presentaciones que hacemos nos gusta hablar de la enfermedad, porque sí que es verdad que el objetivo de este cuento es didáctico, porque es un cuento infantil para los niños, para hacerlo llegar a los colegios, para hacerlo llegar a casa, para ese momento de lectura. Pero detrás de todo esto ahí está Tango 2, y Tango 2 tiene que llegar lo más lejos que podamos. Entonces, os vamos a mostrar algunas de esas crisis del movimiento que vive Nora, que la veréis reflejada en el cuento con similitudes como, por ejemplo, bailar con las olas del mar o mirar a la luna. Esta es una de las crisis que, como comentaba su madre, pues se tuerce el cuerpo en media luna y Nora prácticamente no puede andar. Sí, tienes que darle eso, dale otra vez. Esta crisis es en la que su tronco, su cabeza se queda mirando hacia arriba, hacia la luna, que ya lo veréis también en el cuento. Y fue una de las primeras crisis que le dio, ¿verdad, Natís? Y ahí fue donde ellos empezaron a darse cuenta, pues, de que Nora tenía algo especial. Y, por último, la crisis del movimiento de las piernas, que es cuando ella va andando tan normal y, de repente, pues, sus piernas empiezan a fallarle y deja de poder moverlas. Bueno, esta parte ya me toca a mí como autora. Muchos de vosotros que estáis aquí estaréis preguntando, pero ¿y qué relación tiene María Martínez Rubio con Nati, con Nora, con este cuento? Pues, en realidad, ninguna. O sea, la historia… Nosotros no teníamos vinculación de ningún tipo. El año pasado yo soy maestra de música y mi destino estuvo en Jumilla. Y allí, a raíz de una actividad que preparó el colegio, una carrera solidaria donde todos los niños del colegio debían de hacer los kilómetros que había desde Jumilla, que es donde está el colegio, hasta Nomiolís, que era donde estaba la asociación, pues ahí fue donde empecé a conocer un poco la historia. El día de la carrera yo conozco a Nati, que lleva tomada a Nora, y me llama muchísimo la atención que detrás de todos estos síntomas y detrás de esta locura de enfermedad, porque es así, hubiera una niña de ojos azules, rubia, viva, tan viva como los niños que estaban corriendo allí y que iban a hacer la carrera solidaria y por dentro llevar a una bomba tan explosiva como la que lleva Nora. En aquel momento, como he dicho esta mañana en la entrevista, yo no estaba pasando por un momento personal muy bueno. Y bueno, Nati, sin darse cuenta, me transmitió la fuerza de una mamaleona, como yo le digo, que yo necesitaba en ese momento. Me fui a mi casa, porque yo vivo en Ceutí, y cuando llegué a mi casa le comenté a mi marido, me ha pasado, he vivido una experiencia que no sé cómo ni de qué manera, pero no puedo dejarla ahí, porque a mí me ha cambiado la manera de ver la vida, así aunque suene fuerte, a mí me ha cambiado la manera de ver la vida, y fijaros si yo veo a niños en el colegio con historias detrás, pero era algo que me estaba pasando a mí en un momento muy especial de la vida. Y nada, dije, pues voy a darle la oportunidad de poder hacer un cuento donde por lo menos su historia se quede reflejada. Cuando yo pregunto cómo se llama la enfermedad, porque aquel día la escucho, pero a mí no, yo no la memoricé para nada, entro al equipo directivo y le digo, ¿cómo se llamaba la enfermedad de Nora? Y me dijeron, Tango 2, y dije, Tango 2, Tango 2, maestra de música, pues sí, es que ya lo tenía, lo tenía todo, tenía el nombre de la enfermedad, tenía la música, que para mí era lo más importante, y tenía Nora, que a través de su mirada, aunque no hablaba, me estaba transmitiendo toda la vitalidad del mundo y todo el ánimo de poder empezar a trabajar. Y allí fue donde empecé a trabajar todo esto de Nora. Llamé a su madre, le dije a Nati que viniera a mi aula, y allí fue donde empezó mi primer contacto con Tango 2, la primera investigación sobre esta enfermedad que era totalmente desconocida para mí, y la aventura que hasta hoy nos ha traído, nos ha llevado por un montón de sitios, hemos estado todo el verano dando vueltas por diferentes comunidades, hemos hecho varias entrevistas con las radios, y bueno, ahora contaremos un poco el camino que lleva el cuento, porque lleva un camino muy bonito. En el cuento, bueno, ahora tenéis la posibilidad de poderlo adquirir con Javier, que ha puesto el stand ahí, en el cuento veréis que tiene tres personajes principales, uno de ellos es Nora, que es la que nos va a bailar durante todo el cuento, ese tango tan especial que pues nadie entiende, porque cuando Nora se pone a bailar las primeras veces, la sorpresa es que nadie entiende lo que le está pasando a Nora. Entonces, metafóricamente, para hacérsela llegar a los niños, pues, ¿qué baile tan especial está bailando Nora en este momento? ¿Por qué ella de repente está bien sentada en una silla y se levanta y su cuerpo se tuerce, sus piernas dejan de tener fuerza o su cabeza se pone rígida? ¿Por qué baila ese tango tan especial? Luego está Claudia, que es la hermanita de Nora, que para nosotros pues está siendo una guerrera, una campeona, porque es una niña que tiene nueve años, que de repente pues su vida cambia, la estructura de su vida cambia, se va al parque y pues tiene que focalizar todos sus esfuerzos en su hermana, porque Nora se va al parque y cuando está jugando un ratito tiene que descansar, o se tiene que ir a casa, o tiene que aprender a lidiar con las crisis, ayudar a su madre, es una adulta metida en un cuerpo de niña. Y luego está Juan, que es mi hijo, que lo tenéis por ahí sentado también, que pues es un niño que antes de empezar a hablar empezó a cantar. Entonces, él también es protagonista de este cuento porque a Nora le ayuda a través de esas canciones tan especiales que también nos cantan algunos niños en clase. Detrás de todo esto tengo el respaldo de Sara Alejandría y el grupo Peonza, que fue, Sara Alejandría fue la editorial que, bueno, se tiró conmigo de cabeza a la piscina. Yo me senté una mañana a escribir el cuento y dije, madre mía, ¿y ahora qué? ¿Y ahora quién me respalda a mí esto? Un proyecto que surge de la nada, una niña que es totalmente desconocida, tres niños en España solamente. ¿Quién se va a atrever a sacar un cuento de una autora Nobel? Pues para mi sorpresa, varias editoriales. Yo me puse en contacto con cinco editoriales en total. Las cinco me confirmaron que el trabajo seguía hacia adelante, pero Sara Alejandría fue la primera que me contestó y la primera que me dijo, María, es un proyecto que queremos que salga con nosotros hacia adelante y que llegue donde tenga que llegar. Detrás está el grupo Peonza, que es el grupo que publica para la infancia. Y, bueno, la verdad que ellos han sido especiales para mí porque tengo a Eva, que ha sido la editora, que me ha dejado hacer lo que he querido en todo momento. Y, bueno, la verdad que la comunicación con la editorial ha sido fabulosa. En la parte de difusión, que a nosotros también nos gusta mucho llevarla o transmitirla en nuestras presentaciones, porque, claro, diréis, estamos aquí sentados, estamos conociendo algo nuevo, un cuento que nos están presentando, pero ¿cómo puedo saber yo toda esta realidad, toda esta historia? ¿Qué hay detrás de todo esto? Pues en los pasitos de Nora, que su madre y su padre se animaron a hacer público esta enfermedad, sobre todo hacer público en el cuerpo de Nora. Ahí podéis ver todo lo que mueve la enfermedad de tango 2 y en Bailando un tango con Nora, que es el cuento en sí, el cuento tiene su propia página web, donde podéis ver todas las entrevistas que hacemos, todos los sitios donde vamos a las presentaciones, la difusión que está teniendo, los cuentos que estamos vendiendo y también tendréis la página donde podéis pinchar el enlace y los podéis adquirir. Y no me oléis, no me oléis, es muy importante, es muy importante para nosotras, porque va a ser donde va a ir la recaudación, toda la recaudación de lo que saquemos del cuento. Yo cuando me pongo en contacto con la editorial, yo firmo un contrato con ellos y mi editora me dice «Pero María, todos los autores, que sean nobles o no, llevan una ganancia detrás del cuento». Y yo les dije «Pero ese no es mi fin, mi fin no es tener una ganancia detrás del cuento». Y me dijo «Bueno, pero es que te pertenece a ti». Así que yo hablando con la familia, al principio yo sentía este proyecto como que no era mío. La protagonista es Nora, es su vida, son ellos quienes me han dado el permiso para reflejar la vida de su hija en el cuento. Y en un principio pues le comenté que el 50% de los beneficios y de los derechos de autoría iba a ser destinado para ellos, para lo que ellos quisieran. Pero es verdad que nos hemos sorprendido, el cuento está llegando a muchos sitios y al final el 100% de los beneficios y de mis derechos de autoría van destinados a Nomeolís. Nomeolís os lo va a contar Nati, que es la que controla la asociación. Bueno, os cuento un poquito. Cuando a nosotros nos dan el diagnóstico de la enfermedad, a mí me dan un taco de papeles así en inglés y me explican un poco lo que es la enfermedad de mi hija. Realmente ni los médicos sabían ni se habían enfrentado a un caso igual. Cuando yo llego a casa, nosotros vinimos en el coche con un shock emocional, diciendo que, o sea, ¿qué es esto? ¿Qué llevamos? ¿Qué tenemos? ¿Esto qué es? Estuvimos una semana muy mala, tuvimos unas semanas en las que no sabíamos cómo levantarnos por la mañana, la verdad. Y investigando encontramos un grupo en Facebook, así tan sencillo, que es de la enfermedad Tango 2. Ahí es donde encontramos al resto de familias y bueno, ahí fue por una ilusión y por el otro nos queríamos morir, la verdad, porque vimos muchísimas cosas malas, muchísimas. Entonces, a raíz de esa asociación, encontramos también que hay una parte de ellos que está trabajando en Francia pues para evitar esas crisis metabólicas y para intentar acelerar ahí un poquito el tratamiento pues para que, aunque no se conozca todavía una cura, porque la enfermedad tiene cuatro años y es prácticamente imposible, pues por lo menos sí frenar esas crisis metabólicas que dan y que son las que acaban con la ilusión de estos niños. Entonces, bueno, pues nosotros estuvimos ahí y que no sabemos lo que hacer. La verdad es que ellos en ningún momento no dijeron nada, pero mi marido y yo hablando dijimos tenemos que hacer algo, o sea, estamos solos en España, tenemos a nuestra hija y esto hay que moverlo. Hay que moverlo, hay que moverlo, hay que intentar que esa línea de investigación en Francia, que está creada solamente por familias, por unas ocho familias de los niños que había afectado en Francia. Se imaginaos lo poquito que es, no hay ayudas casi gubernamentales. Entonces, prácticamente todo lo que se pone es de los papás. Entonces, dijimos, tenemos que conseguir que esa línea de investigación también siga abierta. Al igual que está la de Estados Unidos, pues vamos a apoyar esta para que no se cierre. Ojalá desde el diagnóstico 1 se abría una línea de investigación en el país en el que sale. Pero no, mi hija no tiene derecho ahora mismo a una investigación aquí, no tiene derecho a nada, porque solamente hay muy poquitos casos y no abarca. Entonces, pues decidimos apoyarnos a MIOLIS porque vemos que están luchando, que son padres como nosotros luchadores. Y bueno, pues cuando María nos dio la sorpresa de que todos esos beneficios iban a ir destinados, porque nosotros en el momento que pusimos la iniciativa, desde el minuto uno, siempre dijimos que nosotros no necesitábamos ningún apoyo económico personal, ya que Nora actualmente está cubierta por la seguridad social, está cubierta por la sanidad y nosotros tenemos nuestros trabajos. Pero sí necesitábamos que la gente conociera la asociación, que al igual que hay otras, las que se apoyan, que conocieran esta, porque era la de mi hija, era la de mi nora. Entonces, necesitábamos que esa asociación se conociera y que la gente, pues al igual que dona para otras, pues que también la tuviera en su agenda. Y todos, de hecho, todas las iniciativas que se han hecho, todas, han sido las personas que la han incitado, como en este caso María, las que van a hacer y hacen directamente las donaciones. Entonces, pues claro, imaginaros, para nosotros es muy importante, es importante que la gente apoye, que la gente saque iniciativas, ya que es como se va a llegar a mantener esa línea de investigación y como se va a apoyar, por lo menos desde España, además en Francia está súper contentos, porque se está movilizando mucho y pues es un apoyo muy importante. Bueno, nosotros no nos gusta hacer las presentaciones excesivamente largas, porque tenemos público infantil, que es para quien está dedicado el cuento. Esta mañana en la entrevista de la radio me preguntaban, pero María, ¿en qué edad está encasillada el cuento? Y le decía, pues es que no sé decírtelo, porque yo cuando lo edité, cuando lo hablé con la editorial, le dije, bueno, pues más o menos para tres, nueve años, tres aún se queda ahí un poco que no entienden muy bien, por qué no se pone a bailar de repente, a los nueve, a los diez, pero es que con el bagaje que estamos teniendo este verano nos estamos dando cuenta de que es un cuento que ahora mismo está dedicado para toda la familia, porque vienen abuelos y nos dicen, madre mía, qué rato más bueno que he pasado yo con mis nietos leyendo el cuento. Viene la mamá y me dice, pues si es que hemos conocido la enfermedad a través del cuento. Entonces, es un cuento de verdad que podéis leerlo todo el mundo. Además, es un cuento que trabaja la rima, que trabaja la metáfora, porque todo está ahí un poco envuelto en la metáfora. Y bueno, es un cuento que tiene su propia música. Esa música que estabais oyendo al principio de la presentación, que ahora cuando yo lea el cuento la voy a volver a poner, es un tango de 1929 de Carlos Gardel, un tango que representa la fuerza. Es un tango que él creó para su tierra, para su barrio, para volver a sus raíces. Y cuando yo estudié ese tango en el conservatorio, me transmitía eso, me transmitía la fuerza de sobrevivir, de volver a las raíces, de volver al sitio donde uno es feliz. Y cuando creé el cuento dije, es que este tango tiene que ir de la mano de Nora, porque Nora al final transmite eso. En el 2017 se hizo una orquestación, también por el director Carlos García, con una de las orquestas más importantes, que fue la Orquesta de Viena, que fue la música que oímos y es con la que yo siempre leo el cuento. Por último de todo, yo quiero transmitiros que nuestra presentación no es una presentación dedicada a transmitir tristeza, ni a transmitir todo lo que lleva la enfermedad detrás. Es una presentación que nosotros dedicamos para conocer la enfermedad, para que todos sepamos que hay diversidad, que la perfección no existe. No existe la perfección. Por mucho que vivamos en una sociedad donde encendamos la tele y nos quieran transmitir perfección, no hay perfección. En los colegios hay niños que cada uno baila a su manera, que Nora baila tango dos, pero otros niños bailan al son del síndrome de Down, otros niños bailan al son del autismo, otros niños bailan… Cada uno somos diferentes. Entonces, con mi presentación lo que quiero transmitiros es que la diversidad existe, que respetemos la sociedad, que le transmitamos a todos estos niños que hay aquí sentados que todos valemos por igual y que si a uno de ellos les apetece levantarse y bailar, a lo mejor detrás de ese baile hay algo que no puede controlar. Entonces, pues eso es lo que intentamos transmitir con todo esto. Por último, quiero cerrar la presentación con una frase que a mí me gusta mucho, también de una autora que yo leía mucho, que es Susan Collins, o Susana Collins, que dice que lo único que tiene más fuerza que el miedo es la esperanza. Y eso es lo que yo quiero transmitir siempre a la familia de Nora, que es que ellos me han transmitido a mí esperanza, 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 porque el primer día que conocí a Nati me dijo, si es que… Yo le pregunté, Nati, ¿pero tú cómo eres tan fuerte? Y me dijo, si es que no tengo otra opción, a mí no me han dado otra opción, la única vía que tengo es ser fuerte para que mi hija tenga la posibilidad de vivir, bailando o sin baile, pero que pueda vivir, que pueda tener las oportunidades que tienen los demás niños. Así que nada, cerramos la presentación con Nora bailando, que ella tiene sus raticos malos, pero también tiene sus ratos divertidos, de bailar y de pasárselo genial. Pasa, que te quedan los agradecimientos. Pasa, pasa. No, no, para adelante. Eso es. Bueno, para despedirnos, yo quiero empezar a dar las gracias, pues lo primero de todo a los niños que tengo aquí sentados, que no han parpadeado en todo el rato y se han portado fenomenal, han tenido un montón de paciencia de estar ahí sentados, porque ellos son el futuro de la sociedad, yo me dedico a la docencia y yo vivo para ellos, ellos son los que me enseñan cada día. Gracias por acompañarnos, espero que os guste mucho el cuento y que lleguéis al cole y lo transmitéis y se lo contéis a vuestros compañeros y a vuestras maestras, de que hay un cuento que habla de Tango 2 y que habla de Nora y que puede ser muy bonito. Gracias también a todos ustedes porque nos han acompañado esta tarde. La tarde no acompañaba mucho cuando he llegado, estaba lloviendo y yo digo, madre mía. Pero bueno, al final, muchas gracias por estar aquí, gracias a Javier, como he dicho en el primer momento, al alcalde por acompañarnos y presentarnos, nos abarán por darnos la oportunidad de estar aquí, de llevar a Tango 2 lejos. Ah, ahora que digo, de llevar a Tango 2 lejos, quería destacar que el cuento ha sido traducido tanto a inglés como a francés y ahora mismo, yo creo que en un par de semanas estará en la calle ya. Ha sido demandado por más de 20 países, así que se va a dar la vuelta al mundo enseguida, se va a Estados Unidos, a Francia, Australia, Irlanda, Inglaterra, Reino Unido, bueno, se va a Arabia Saudí, a Grecia, se va a dar la vuelta al mundo. Y nada, pues no sé si aquí hay maestros, si hay, no lo sé, pero que se puede adquirir también en otros idiomas para llevarlo a clase. Y nada, poco más, muchas gracias a los padres de Nora, porque desde que empecé este proyecto me dijeron que me iban a acompañar al fin del mundo, ya se ha sido, no han faltado en ninguna de las presentaciones. Y gracias a los medios de comunicación, porque sin vosotros no podíamos difundir todo esto. Bueno, y hay una cosa que sí que me gustaría resaltar, y es que, como ha dicho María anteriormente con el tema de la difusión, pues si tenéis Facebook, si tenéis… Es importante para nosotros, cuando queramos la iniciativa es importante que compartáis, que os metáis, que le deis a me gusta, porque nuestra idea es repartirnos, es decir, repartir por toda España todas las comunicaciones que sacamos, porque si al final nos quedamos solamente en los seguidores que tenemos, nunca se llega a extender. Entonces, que si tenéis un ratito, metáis a Facebook, nos busquéis como los pasitos de Nora y que vayáis compartiendo, que ampliemos esta red social, pues para que se vaya realmente difundiendo por toda España. Quiero decir también que gracias a esta iniciativa, aparte de lo económico, hemos conseguido encontrar otras familias. Hemos conseguido encontrar otra familia en Galicia, que se puso en contacto con nosotros a través de las redes sociales y hemos conseguido ahora encontrar, que todavía no lo he comunicado, pero lo digo aquí, hemos conseguido encontrar otra familia en Canarias que se ha puesto en contacto con nosotros a principios, a finales de la semana pasada. Entonces, todavía estoy con ellos ahí un poco hablando, pero que está llegando, que está funcionando. Es muy importante que estos niños sean diagnosticados lo antes posible. El pronóstico de la enfermedad está marcado por el diagnóstico. Estamos hablando de que los niños que han tenido un diagnóstico tardío están muy, pero que muy afectados. O sea, no tiene nada que ver. Ver a Nora, por ejemplo, como la estamos viendo, a un niño que ha sido diagnosticado con 14 años o con 20, que es más o menos la máxima edad que hay de adulto conocido. Están muy afectados. Entonces, es importante porque a nosotros nos costó mucho conseguir este diagnóstico y fue porque luchamos, luchamos y conseguimos muy buenos médicos. Tuvimos muchísima suerte. Pero es muy importante que se conozca los hospitales, que se dé difusión, que se conozcan los síntomas. Es imposible que un niño entre con esta sintomatología a un hospital y no se sepa de qué se está tratando. Entonces, hay que dar difusión, por favor. Así que, pues, buscarnos en los pasitos de Nora y que vayamos ampliando las redes sociales. ¿Vale? Gracias. Bueno, no sé si queréis que antes de... Si alguien quiere comprar el cuento, que me espere a que compréis el cuento y lo leo o lo leo ya para vosotros o como me digáis. Como queráis. ¿Ya? ¿En este momento? ¿Lo leemos? Venga, vamos. Bueno, la ilustradora del cuento ha sido Silvia Irene, que, como ha comentado el alcalde, Silvia Irene es una ilustradora malagueña. ¿Qué has hecho, Nati? Que, bueno, ha sabido muy bien ilustrar el cuento y ha sabido muy bien plasmar lo que yo quería llevar a través del cuento. Y, bueno, ya veréis que tiene unas ilustraciones preciosas en movimiento. Y Silvia Irene también tiene una enfermedad rara. El destino también me llevó a conocerla y ella tiene una enfermedad rara y se siente muy identificada con este cuento. Así que, nada, ¿vamos? ¿Lo contamos? Sí, venga. Dale a presentar. Una mañana de primavera, mientras el sol brillaba en una enorme pradera, comienzo esta bonita historia que ahora te cuento con letras. Pon atención a lo que te voy a contar y aprenderás cosas nuevas que te sorprenderán. En esta bonita historia, Nora quiere bailar. Un tango muy raro que nadie entenderá. Las notas de su cuerpo se ponen de repente a sonar. Pero Nora le dice a su mamá que baile tan raro te has puesto a bailar. Nora tiene una hermanita con la que juega sin parar. Claudia es su nombre y también le encanta pintar. Un día de verano, sentadas en el sofá, Nora, que no se podía concentrar, se levantó rápidamente y de nuevo se puso a bailar. Pero Nora, ¿no ves que ahora no es momento de bailar? Y es que Nora, cuando baila, no puede escuchar porque se mueve con la luna al mismo compás. Por las noches, Nora se pone a soñar con un dulce amiguito que se llama Juan. A Juan le gusta tanto cantar que le canta tangos a Nora para que ella pueda bailar. Así es como sus papás empiezan a darse cuenta de que Nora tiene algo especial. Su sonrisa, su mirada y su forma de soñar son cosas que a su mamá le empiezan a preocupar. Pobres papis que no pueden parar de pensar por qué a Nora le gusta tanto bailar y por qué su corazón se para al saltar. Además, Nora no puede hablar, ni correr mucho, ni jugar y tampoco se puede emocionar porque su corazón se cansa y se queda dormida tres o cuatro días o quizás mucho más. Un día de lluvia, Nora tuvo que ir al hospital porque su cuerpo estaba muy cansado de tanto bailar y bailar. Allí los médicos empezaron a pensar y a pensar qué le pasará a Nora, que como ella no hay nadie igual. Esto es algo que hay que investigar, dijo el médico del hospital. Y allí fue donde todo el mundo se puso a trabajar para Nora poder ayudar. Y así los días comenzaron a pasar entre médicos y muchas horas de coche para viajar y una gran solución poder encontrar. Y mientras Nora no dejaba de bailar, entre notas y melodías, un tango muy especial. Una tarde soleada, Nora viajó con sus papás a un hospital donde le contarían la verdad. La niña de ojos azules que tanto le gusta bailar había nacido con una enfermedad muy peculiar. Pero, ¿y cómo se llama esa enfermedad? Le preguntaron al doctor sus papás. Tango 2 le respondió mientras Nora bailaba y bailaba sin cesar. Y allí fue donde todos comenzaron a entender por qué Nora no puede dejar de bailar cada día a todas horas con la luna, el cielo y el mar. Y aquí termina esta historia que acaba de comenzar con Nora, Claudia y Juan que se han puesto a bailar un tango muy, muy especial. ¿Y tú te animas a bailar? ¿Quiere decir algo? Bueno, yo iba a decir a ritmo de tango vamos a finalizar. Bueno, pues una historia conmovedora. Tengo que decir que tengo un nudo en la garganta porque realmente no pensaba la dimensión que tiene para una familia la lucha continua cada día de forma persistente levantarse cada día con con el mismo ánimo de fortaleza la verdad que es un ejemplo de vida que es un ejemplo del que debemos de tomarlo como referencia para cada persona superar las dificultades que vamos encontrando a diario que no son pocas pero que siempre pensemos que hay familias con con niñas como Nora y que a pesar de todo ello son un ejemplo para toda la sociedad. Yo quería simplemente pues dar las gracias daros las gracias de nuevo porque aparte del cuento que es una maravilla esa sonoridad habría que ver una vez que se traduzca al inglés y al francés como se mantiene como se mantienen los aspectos de la rima de la consonancia habrá que supongo que tendréis buenos traductores ¿verdad? es un aspecto importantísimo no es un cuento cualquiera y por lo tanto tiene que guardar esa rima esa métrica que nos recuerda perfectamente al tango de Carlos Gardel bueno pues muchísimas gracias a todo el público gracias a los más pequeños por la presencia que habéis tenido hace poco cuando teníamos en el parque municipal la coronación de la reina de las fiestas de Avarán y de las damas decíamos que los pequeños son un ejemplo porque la verdad que han tenido una actitud una fortaleza y una capacidad de adaptación que nos han enseñado mucho desde luego como decía María que como profesora que es aprendes cada día de los niños y nosotros también desde la esfera de la administración local de la política que al final es una suerte de hacer lo que mejor podemos para mejorar nuestra sociedad invitaros a que sigáis participando en este ciclo de Avarán en mayúsculas que terminará el 2 de diciembre aquí tenéis toda la programación reiteramos siempre por supuesto el agradecimiento a Javier de Victorio Lucas que es una persona volcada con la cultura y la verdad es que nos ayuda muchísimo la cultura es importantísima decía Pablo de Torres el alma mater del grupo murciano Belter Souls que actuaron aquí el sábado pianista bueno músico de categoría acompañado de un codo de gospel maravilloso y es que la cultura es necesaria es que la necesitamos para poder alimentarnos por dentro no solo desde un punto de vista de la alimentación orgánica sino alimentarnos el alma y poder salir adelante muchísimas gracias aquí tenéis la programación ahora en mayúsculas y agradeceros también que que estéis apoyando las actividades organizadas por la Concejalía de Cultura mi compañero Felipe a quien felicito públicamente porque está haciendo en dos años muy complicados una gestión desde un punto de vista objetivo excelente y también a todo el equipo de la Concejalía de Cultura Mari Carmen siempre aquí al pie del cañón organizando todo para que no falle ningún detalle muchísimas gracias vamos a bailar un tango con Nora y vamos a a dar un ejemplo de fortaleza de solidaridad y de respeto por la diversidad de nuestra sociedad muchísimas gracias bueno Javier ahora quien haya adquirido el cuento puede pasar y lo firmamos vale